¡Qué hermoso! ¡Gracias! Vamos Cuando me debes una cena, mi amor ¿Qué te digo? Lo apreciento, lo apreciento Te dije, Bauta ¡Ay, qué hermoso! Amigo Es así Atención, por favor Manuel Sí Felicidades Muchas gracias Quiero decir que te brindaste a este show Como un gran artista Pero de verdad lo digo Coreografías, canciones Esa capacidad De bailar en cualquier momento Y lugar Incluso en aquellas circunstancias de angustia Supiste adaptarte a diversas situaciones Difíciles, algunas Y nunca dejaste de brillar Ojalá que esta experiencia sea el inicio de una vida llena de salud De proyectos De éxitos Y apenas traspases esa puerta, Emanuel La vida misma Sea tu gran escenario Gracias Todo lo mejor Querido Iconic Y hasta muy Pero muy pronto Chao Buen día Iconic Gracias gente Gracias Gracias Chao Chao Apagar las luces bien Iconic Por favor te lo pido Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias, casa! Ahí lo tienen al ganador. Ahí lo tienen a Bauti, súper emocionado. Emma está viniendo para el piso. Pero queremos agradecerles a todos los sponsors que han hecho posible este programa gigante. Mirá, es fea a todos los anunciantes. Fue el día del sponsor del anunciante ayer. Bueno, hoy, hoy siete. Ya igual, ya es lunes. En cualquier momento me voy a la radio ahora. ¿Llegó Emma? ¡Emma Beach! ¡Iconic! Fuerte el aplauso, segundo puesto para el gran Emma Beach. ¡Adelante, vamos, Emma! Cuatro grados, te digo, ¿eh? Cuatro grados, pero él le pone todo a la Iconic. ¡Ay, qué lindo! Hola, Emma, ¿cómo va? ¡Felicitaciones, queridos! ¡Vale! ¡Ema! ¡Adentro, por favor! ¡Vale! ¡Ahí lo tienen a Emma! ¡Ele Iconic! ¡Ele Iconic! ¡Suscríbete! 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 Ahí le traen a Emma Beach A ver, escribe, quiero ver los números Los números son los siguientes 56.2 Bautista 43.8 Emma Números finales 56.2 Bautista 43.8 Emma Está entrando al estudio, ¿cómo? De esta manera Pará, ¿podemos enfocar un poquito la casa? A ver cómo está Bauti, que ya viene para acá A ver, a ver, a ver, a ver Ya entra Emma, ¿eh? A ver, a ver, ¿podemos enfocar un poquito la casa? Mirá, y mañana 22.30 todo, ¿eh? La nota con los chicos Los premios que vamos a entregar Ya se despide Bauti Debe ser muy fuerte estar ahí Solo después de todo lo que ha pasado Esto es Gran Hermano Programa único ¡Ema, avanza, 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 avanza! ¡Gracias! 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 ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Mucho más! ¡22.30! ¡Se despide Bauti, ganador de esta noche! ¡Vamos a la casa! ¡Ales!